Pida tu fiesta, gozo y alegría, procura pago por mi bambón Visita vos solo yo, ponen un voto con sonrisa, contento y feliz Salta vida tu día, bien vos autónomo, interés de festejar, interés de rebajar 9% si te haya de pago sin igual Bright Peppy, yo donde vos soy yo, Bright Peppy, tu cu RBC, Bright Peppy, un bajo prestigioso La noche Peppy, autofiesta, Bright Peppy, ya sabrá, tres y mei, cuatro pa' ocho, arriba, parking lot de RBC, Sasaki Ranch, Bright Peppy